Hola compas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Hacía tiempo ya que no hacía ninguna entrevista y qué mejor momento para volver a hacerla que con Roberto Laquidain, consejero de Radio Televisión Española. ¿Qué tal, Roberto? Rubén, encantado de saludarte a ti y a toda tu gente. Un placer. Estaba diciendo que estaba celoso de Julián, que ya te había entrevistado varias veces y que todavía no habías venido al canal. Estaba también yo celoso de la gente que ha pasado por tu programa. Espero cuando me toque y tengo la suerte. Y este es el momento. Tenemos que compartirnos todos en todos estos espacios, claro que sí. Roberto, Televisión Española, ¿cómo es por dentro? Buah, qué pregunta tan interesante y amplia a la vez. ¿Cómo es, por establecer un marco de lo que entiendo será, Rubén, la charla que vamos a mantener, situarla en este contexto, sobre todo en el contexto de ariete de comunicación en todos los sentidos? Es una empresa muy compleja, es una empresa muy fundamental dentro de la armazón de construcción democrática del sistema de garantías en España. Está sometida o debe estar sometida a especiales niveles de exigencia en el cumplimiento de sus obligaciones. Y en este sentido es una empresa muy sometida, muy sometida a los intereses de los partidos políticos, de los gobiernos. Es una empresa muy importante, la construcción del clima de opinión pública de un país, Televisión Española, Radio Nacional de España, también el servicio web digital. Es una empresa muy complicada, muy necesaria, donde hay grandes profesionales, pero también donde hay gente que sabe que no se debe llevar mal con quien gobierna en cada momento. Y por entrar a las preguntas, os dejaré, Rubén, un dato que es una gran losa y a su vez es un gran escenario de sosiego. ¿Qué es la financiación? Hay 1.200 millones de euros, que son los que permiten la prestación del servicio público. Y tenemos la suerte de que el 99% de esos fondos es un fondo de financiación estable, porque está directamente relacionado con la voluntad del gobierno de turno. Y a la vez que tenemos esa suerte, tenemos esa maldita suerte, que es una mala suerte, porque la voluntad del gobierno incide mucho en esos niveles de financiación. Son actualmente, como te he dicho, 1.200 millones de euros, pero hubo un gobierno, y no voy a extenderme ahí, pero voy a dejar el apunte para que se entienda bien este argumento. Hubo un gobierno al que le hicimos los Viernes Negros, creo que por todos y por todas conocidos, que para doblegar la voluntad de resistencia de los profesionales y las profesionales asfisió económicamente a RTV, y donde hoy tenemos 1.200 millones de euros, y teníamos 1.200 millones de euros años 2013, 2014, 2015, se nos asfisió con financiaciones de 750 millones de euros. El gobierno tiene la posibilidad de cerrar el grifo de la financiación, y a partir de ahí puede causar un estropicio monumental. Y en esos equilibrios tenemos que movernos, y en la prestación del servicio público, claro, en la ejecución e inversión de este dinero, pues hacemos programación, hacemos acontecimientos deportivos, informamos fundamentalmente a la audiencia, esta gran frase, por todos conocida, la televisión BBC, formar, informar y entretener. Tenemos que informar, tenemos que formar, tenemos que entretener. Y quizá Rubén, y a cabo, es el orden de estos tres factores lo que es importante. Formar, informar, entretener. Informar, formar y entretener. Formar, entretener e informar. Ese orden es el importante. Mi opinión, y es lo que yo mantengo desde hace 35 años que voy a cumplir en breve en RTV, lo primero es formar. Formar en términos de generar una opinión pública, crítica, solvente, para que al final el juego democrático de acudir a las urnas sea un ejercicio de libertad y de presión al poder al final, en fin y a cabo. Hablando de urnas y de gobiernos que presionan, ¿cómo es posible que un programa que estaba teniendo relativamente bastante audiencia, como eran las cosas claras, con Jesús Cintora, de repente se lo cargan? Un programa de tertulia política que estaba llegando incluso a superar al de Ferrera, al Rojo Vivo, de repente deciden suspenderlo. ¿Qué pasa con Jesús Cintora? ¿Quién beta a Jesús Cintora? Llevamos dos años, Rubén, y creo que esto ya dice bastante sobre el tema Jesús Cintora. Hace dos años, ahora en julio del año 2021, que se despidió políticamente a Jesús Cintora. Y que dos años después sea un asunto vivo quiere decir algo. Han pasado otros profesionales, otras profesionales en estos dos años que han venido, se han ido y no se les echa en falta. Sí a Jesús Cintora, sí a su programa. Y llevándolo al marco de la primera pregunta que hacías y las reflexiones que trasladaba yo, Jesús Cintora tiene tres patas, el asunto de Jesús Cintora. Una, si quieres, vamos a entender el poder gubernamental, otro el poder político y otro el poder económico. ¿Qué ha pasado con el caso de Jesús Cintora? Que los tres poderes, y no es fácil que esto se produzca, y yo no conozco un caso parecido en RTVE, en la historia reciente, los tres poderes se han confabulado para acabar con el programa de Jesús Cintora. El poder ejecutivo, el poder ejecutivo, porque lanzaba mensajes incómodos, y ahí está su libro, que por algo se llama No quieren que lo sepas, no quieren que lo sepas. Jesús Cintora hacía un tipo de periodismo inhabitual, inhabitual, en este momento en RTVE, hablaré de RTVE, que es donde se emitía las cosas claras, donde hablaba del abuso de las eléctricas, del abuso de la banca, de los problemas del emérito, de los problemas de la monarquía, de la necesidad de los problemas reales de la sociedad, y esto al poder ejecutivo, a Moncloa en este caso, pues le resultaba incómodo. Vamos a otra pata del poder político, el Partido Popular. El Partido Popular es un partido que tiene que sustentar a estos poderes que ya he hablado, al poder de la banca, al poder de la monarquía, al poder de las eléctricas, para eso copan los consejos de administración, directamente o vía interés del capital. Y entonces el Partido Popular también se enfrenta al programa de Jesús Cintora. Y ahí están las comisiones mixtas de control parlamentario, donde yo, como decía, en 35 años casi, no he visto un aseteamiento más descarnado por parte de un partido, como hizo el Partido Popular durante los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo del 2021. Hasta que acabó con el programa, puso de su parte. Y luego está el otro poder, el poder económico en sí mismo, el poder mediático, el poder de otros grandes grupos de comunicación, con intereses concretos, como has dicho, Rubén. Es un debate, suele decirse, que ganó en audiencia al Rojo Vivo. Y traigo este programa porque es uno de los que suelen aparecer en este debate. No es cierto que ganara en audiencia al Rojo Vivo, claro, un programa consolidado durante tantísimos años, pues no le puedes hacer, difícilmente le puedes ganar en audiencia en el escaso tiempo que estuvo Jesús Cintora año y medio. Lo que sí consiguió es quitarle una gran parte de la audiencia al Rojo Vivo. Le quitó aproximadamente entre un 20 y un 25%. Antonio García Ferreras tenía audiencias cuando empieza Jesús Cintora en torno al 14-15% y al final Jesús Cintora lo lleva a audiencias del 10-11%. Esto en ingresos publicitarios para la sexta, para tres media, es muchísimo dinero. Pero muchísimo dinero que te digo, Rubén, que en una cuenta un poco que tengamos que hacer, a grosso modo, esto puede suponer un impacto del 20% de la audiencia del Rojo Vivo a lo largo de un año, pueden suponer 8 millones y medio de euros. Y por eso se acaba con Jesús Cintora, porque el poder ejecutivo, porque el poder político y porque el poder de otros medios de comunicación sustentados por el poder económico deciden que ese mensaje es muy peligroso trasladado de manera masiva en un altavoz como es Televisión Española. Hablando de Ferreras, ¿crees que hubo algún tipo de pacto entre Antonio García Ferreras con, por ejemplo, Pedro Sánchez? Que podría tener sentido, ¿no? Viendo quién es la persona que le hace las entrevistas importantes a Pedro Sánchez. Claro, plantea Rubén un poco en términos de posibilidad para sostener, para que sostenga yo, en este caso, como me he presentado consejero de RTVE, tendría que tener más solvencia en mis argumentos, sustentada en documentación, en información, más allá del indicio. Pero sí se puede plantear, de hecho la jurisprudencia en España señala que la suma continuada de indicios puede apuntar a sostener una hipótesis de manera solvente. El argumento que os he dicho, Rubén, no es cualquier cosa. O sea, un impacto de 8 millones y medio de euros en las cuentas de la Sexta en términos publicitarios os aseguro que es un impacto muy importante, muy importante. Es cierto, y tú lo has dicho, no hay más que ver las entrevistas de los últimos dos años donde la presidencia del gobierno, Pedro Sánchez, tiene, parece, una situación de deferencia hacia los servicios informativos de la Sexta. Entonces, bajo esos condicionantes, si uno de los principales referentes informativos de la Sexta, Antonio García Ferreras, tiene una relación profesional y no sé si otra relación, pero desde luego estamos en la profesional con el presidente del gobierno, recurrentemente está en sus entrevistas, como tú bien has dicho, pues eso surge en las conversaciones y eso no tengo ninguna duda. No he estado en ninguna conversación a dos escuchando esto, pero no tengo ninguna duda. Si te digo, Rubén, y por esto hago suma de indicios, que Mauricio Casals, Mauricio Casals, no hace falta que diga quién es Mauricio Casals, el gran pope de A3 Media, y si quieres ahora entramos a definir un poco qué pudo pasar con Jesús Cintora y no fue luego posible, cuando en enero de este 2023, en algún programa ya lo he dicho, estaba hecha, cerrada, la vuelta de Jesús Cintora, a pesar de muchas resistencias que hubo, Mauricio Casals preguntó directamente a responsables de la alta dirección de RTVE, y cuando hablo de alta dirección de RTVE, hablo de siete puestos, que son los que conforman la alta dirección de RTVE, de los siete, dos, tres, cuatro, son del ámbito técnico, hay tres o cuatro puestos que realmente son la alta dirección de RTVE, Mauricio Casals, en enero de 2023, se interesó por ver si íbamos a contratar, porque se escuchaban rumores, el programa otra vez de Jesús Cintora, y por qué le preocupa a Mauricio Casals, pues por lo que hemos dicho que le preocupa a Mauricio Casals, y lo que le preocupa a Mauricio Casals, le preocupa a Antonio García Ferreras, qué sucedió a los pocos días de la pregunta de Mauricio Casals, que lo que estaba hecho dejó de estar hecho, y de nuevo, de nuevo, se censuró a Jesús Cintora en Televisión Española. Qué triste, ¿no?, que el periodismo sea así, que nos mantengan engañados, que haya este juego de, parece como una especie de juego de tronos internos, a nivel periodístico, y yo creo que al final, es como intentar expulsar, o intentar dejar fuera, a fuerzas populares, porque al final, el fin de que Jesús Cintora, creo yo, no esté en Televisión Española, dando un periodismo riguroso, sin posicionarse políticamente, solo diciendo, pues, verdades. Las corruptelas del emérito, las corruptelas del Partido Popular, la residencia de Ayuso, y claro, claro que Mauricio Casals, yo creo que se interesa por esto, porque sabe que Jesús Cintora, si tiene su programa, va a hablar de los audios de Villarejo, va a hablar de los audios de Ferrera, va a hablar de los audios de Casals, y de cómo toda esta gente, se mueve detrás de la cortina. Recientemente recordaba en redes sociales, Rubén, un episodio, que se explicitó, en junio de 2021, en el Congreso de los Diputados, donde un senador del Partido Socialista, denunció, que, en el programa de Jesús Cintora, se iba a hacer eco, de aquel caso, en Murcia, de presunto uso, de favor, en la sanidad murciana, a un familiar de Teodoro García Egea. Estaba preparada, la conexión en directo, con la periodista, que destapó ese caso, una excepcional periodista, Alicia Gutiérrez, y ese directo, y esa conexión, se vino abajo. Esa conexión se vino abajo. ¿Por qué? Y ahí hay mucho tomate, más allá de la mera expresión de censura, de la información. Fíjate, Rubén, ¿por qué alguien hace una llamada, que consigue, que ese directo se venga abajo? Porque el Partido Popular tiene gente infiltrada en los programas de actualidad y en los programas informativos por los cuales le cantan parte de la escaleta de distintos programas y tienen la posibilidad de levantar el teléfono y, como sucedió en este caso, que ese tema salga de la escaleta, no se imita. Has dicho, Rubén, que triste. Hostia, esto es muy grave lo que me estás diciendo. Es muchísimo peor que muy triste, efectivamente, porque es muy grave, Rubén. Es muy grave. ¿Por qué? Porque lo que hace Jesús Cintora en el ejercicio del periodismo junto a grandes profesionales del periodismo en España, también los hay, creo que muchos más, que hacen mucho daño al periodismo en España, Jesús Cintora lo que hace con eso es, aparte de periodismo, lo que hace es un fomento del pluralismo, político, ¿vale? Y esto es muy importante también dentro de ese marco que te decía de los poderes que actúan contra Jesús Cintora. Dentro de ese valor esencial que os trasladaba en la primera pregunta de lo que es la misión de la corporación RTVE, está incentivar el pluralismo político. Incentivar el pluralismo político es construir democracia. El pluralismo político, lo dice la Constitución en su título preliminar, es un valor esencial del Estado de Derecho. Hay un San Benito, dicho esto en términos de quienes interpretan eso como un San Benito, yo no lo comparto, que dice que Jesús Cintora de alguna manera promueve y favorece un tipo de mensaje político que pudiera estar asociado a un espacio a la izquierda del PSOE. Y esto es fundamental. Por eso, por eso Moncloa, y decía que era uno de los agentes que actuaban contra Jesús Cintora, por eso Moncloa también cercena el ejercicio de libertad profesional. Y eso, te decía es triste, Rubén, efectivamente es algo gravísimo. Cuando se cercena a Jesús Cintora, se está cercenando, se está quebrando la posibilidad de impulsar parte del pluralismo político en España. Insisto, valor esencial de la construcción democrática en el Estado de Derecho. Y lo que se pretende atacando el pluralismo político es achicar, achicar el espacio que está a la izquierda del PSOE. Que no hace falta deciros que, fundamentalmente, en términos de partido generalista, al margen de las autonomías, es unir a Podemos. Y cuando se ataca a Jesús Cintora, se está atacando a Unidas Podemos. Y esto es un elemento sustancial también de todo este proceso en el que nos encontramos. Sin que, y esto lo voy a reivindicar porque lo reivindica Jesús Cintora, se deba asociar el periodismo de Jesús Cintora a Unidas Podemos. Pero, hace un ejercicio de periodismo valiente, como lo haces tú, Rubén, como lo hacen muchos micronichos que actualmente estáis en redes y estáis construyendo un espacio súper interesante, un micronicho para decir el pluralismo político es esencial y no se puede pisar, pisotear, porque estamos debilitando la democracia. Ahí yo creo que podemos ver el poder que tienen los medios, ¿no? Ayer mismo escribí a Unilo, no sé qué te parecerá esta reflexión, que yo decía que de forma consciente una persona de forma consciente no vota un corrupto. Sin embargo, sin embargo, en España el primer y el segundo partido político son el primer y el segundo partido político más corruptos. O sea, las dos opciones más votadas son los que más casos de corrupción tienen, acumulan. Y uno dice, ¿cómo es posible? Claro, esto es posible gracias a que hay un bloque o dos bloques si queremos mediáticos muy importantes que generan esta especie de barrera ideológica que lo que quiere es meterte pues eso, el bipartidismo y no te salgas de ahí. ¿Iría por ahí esta reflexión de todo lo que está pasando? Bueno, es cierto Rubén, es cierto que en este país hay un partido fundamentalmente que ha sido por el Tribunal Supremo efectivamente sancionado por prácticas de corrupción del Partido Popular, hay muchos partidos, también el Partido Socialista y está el caso pues efectivamente de los ERE, ¿no? Insisto, creo y no es lo que se dice que es el caso de los ERE, estamos desde Sevilla y lo conozco bastante bien, en absoluto es un gran caso de corrupción visto los términos que se ha vendido, no es así, pero es cierto, pero es cierto Rubén que en este país no castiga mucho, no castiga mucho ser un partido significado por ejercer prácticas corruptas, igual es cierto que en términos de legislatura eso tiene que tener un antes y un después porque si no un partido que hubiera sido sancionado por prácticas notables de corrupción quizás tendría que ser expulsado de la vida política y tampoco creo que vamos a defender que eso sea así sin heríe, pero sí castiga yo creo la corrupción a los partidos políticos, sí las castiga y has dicho una cosa muy interesante Rubén, por eso las grandes corporaciones privadas controlan el mensaje para no difundir las prácticas corruptas de los grandes partidos porque en el fondo sí que castiga la corrupción y ellos lo saben si tú estás permanentemente sacando la basura de cualquier partido, en términos de opinión pública eso acaba acaba sancionando de hecho hemos visto que ha habido responsabilidades y cambios de gobierno posiblemente vinculados la moción de censura que tiene Mariano Rajoy es al poco de la sentencia del Supremo que le califica como partido asociado a la corrupción puesto el ejemplo de Teodoro García Egea efectivamente si grave es lo que está pasando con Jesús Cintora ya vamos a destapar la caja de Pandora de la corrupción mediática en términos instrumentales para contaminar y afectar la libertad de una opinión pública en bloque cuando los grandes poderes económicos a través de los tentáculos mediáticos los grandes grupos y ahí está Mediaset ahí está Tresmedia en términos de televisión hay otros grandes grupos pero tienen una lectura distinta Prisa es un gran grupo pero creo que no se comporta como se comportan estos dos grupos en términos audiovisuales por eso por eso el poder económico controla las terminales mediáticas para que sepan para que sepan que la corrupción es un asunto que debe estar metido en el cajón ¿por qué? porque voy a poner un ejemplo voy a poner un ejemplo Ayuso se enfrentó a las elecciones autonómicas de hace dos años con lo que había sucedido las residencias de Madrid las residencias de Madrid y nos ha enseñado esto Manuel Rico a todo España sí o sí o sí o sí o también tenía que haber acabado con un gobierno miles de personas fallecidas por un protocolo establecido desde la Comunidad de Madrid y bastó bastó una gran falsedad como comunismo o libertad para que hubiera una reedición del poder pero claro el lema de un gobierno no es nada si no es cacareado si no es permanentemente retransmitido por los grandes grupos de comunicación que en España son las televisiones ¿y por qué las televisiones tienen ese ejercicio corrupto de la práctica periodística? ¿por qué es un ejercicio corrupto de la práctica periodista periodística? pues claro por su asociación al interés político y porque también hay que decirlo quien ejerce ese tipo de periodismo cobra Rubén nóminas de no las conozco pero cobra nóminas de 20 y 25 y 30 millones de euros porque están asociadas a los ingresos publicitarios Sí, bueno veíamos hace poco una noticia de la cantidad de millones de euros que le había dado Ayuso a la productora de Ana Rosa Quintana ¿no? claro, es normal que después o sea, yo creo que es eso que una persona como Ayuso una persona como Rajoy una persona como Feijó no podrían llegar al poder si no es porque tienen un escudo mediático o sea, es que es inviable desde la razón es porque claro lo que tú dices se repite un mensaje constantemente para mantener a parte de la población controlada y yo recuerdo es algo que yo menciono mucho y que parece que pasó desapercibido y es el recuerdo cuando Ana Rosa Quintana se recuperó de su enfermedad y ahí fue Ayuso fue Feijó fue Pedro Sánchez fueron dirigentes importantes a darle la bienvenida es como hostia el presidente del gobierno ha hecho un vídeo para darle la bienvenida a una presentadora es como wow o sea todos los dirigentes todas las personas importantes ¿por qué? yo creo que es eso el miedo a perder o a perder influencia en estos poderes mediáticos ¿no? ¿tú crees que esa correlación de fuerza está cambiando aunque sea un poco? bueno los equilibrios de esta legislatura parecen parecen dar la razón a ese a ese argumento Rubén está para ti está para ti el teléfono móvil la capacidad de capilarizar a a todo usuario que tiene un teléfono móvil tiene su propia red social y tiene acceso a información que ya no está tan controlado con los grandes grupos efectivamente está haciendo mover tectónicamente vamos a establecerlo en masas tectónicas como si fuera esto geología tectónicamente la musculatura del poder mediático está sucediendo eso y voy a aprovechar porque porque está ahora porque está ahora en en las redes sociales para saludar a Ina a Fine Génova no lo saben decir los amigos casi me sale con dificultad a mí saludar y mostrarle mi solidaridad porque es el último el último compañero compañera en este caso que está siendo sometida a la presión de los grandes grupos o de parte de los grandes grupos ¿por qué? porque porque ella contigo con pandemia con Canal Red con TV3 con contexto con muchísimos medios efectivamente están generando un caldo de cultivo están generando un caldo de cultivo que pudiera estar estableciendo un cambio en la correlación del control de quienes mantienen un silencio mediático sobre determinados aspectos no es mayoritario es la pelea de David contra Goliat pero está generando ciertos movimientos está generando ciertos movimientos cuando hay un cambio sustancial de fuerzas políticas pues cuando el 15M sucedió porque un gran medio de comunicación a Tres Media puso sus platos a disposición de uno de los partidos que abanderaron aquel movimiento en aquel caso Podemos luego lo que pretendieron es expulsarlos como están haciendo ahora expulsarlos de sus platos y por eso este movimiento tectónico es importante porque genera un cambio en el clima en términos de opinión pública en el Parlamento está esa correlación de fuerzas con el apoyo de grupos como Esquerra Republicana como EH Bindu como en este caso Unidas Podemos ahí hay un número hay un número de 50 60 diputados que son los que hacen que se constituya el cambio de un gobierno en favor de la izquierda o de la derecha y efectivamente eso es posible porque existen las redes sociales porque existís Rubén y te digo esto y te podrá sonar como demasiado ambicioso en mi argumento porque existís vosotros es posible mantener ese caldo de cultivo es posible mantener una comunidad es posible mantener un contramensaje suelo decir suelo decir fíjate que hay muchos logros de este gobierno que están en términos de opinión pública al debe al debe de pues también del PSOE y también de Unidas Podemos cuando hablan del salario mínimo interprofesional cuando se ha hablado del escudo social con motivo de los ERTE cuando se han topado los precios del gas el escudo social que se ha generado con este gobierno es una de las grandes contribuciones dentro de ese equilibrio de fuerzas que decía que se puede torcer el pulso a un partido como el PSOE que tiende a ser más conservador a la hora de conceder derechos conceder derechos sociales pero que ha sucedido y es muy importante como logro para mí uno de los grandes logros de la legislatura es que en términos de opinión pública la gente ya es consciente que los medios de comunicación son medios de manipulación masiva lo que los teóricos llaman infoxicación los medios de comunicación intoxican a la opinión pública y esto sucede gracias a una denuncia permanente gracias a una denuncia durante años gracias a vuestra presencia y eso es lo que permite y vuelvo a reiterar la respuesta a tu pregunta Rubén eso es lo que permite que efectivamente haya un movimiento haya un movimiento de cientos de miles de votos de millones de votos no hace falta tener 10 millones de votos para ser la pesa que equilibra en favor de un sentido u otro un gobierno y eso se está consiguiendo eso se está consiguiendo gracias como decía a lo que pasa por este aparatito y por pantallas como la que ahora estamos compartiendo después de tanto bueno la hostilidad con partidos contra partidos como Podemos ha sido bueno clarísima en el momento en el que empieza a tener cierta repercusión en el momento que se presenta como una alternativa al poder el objetivo es quitarle la cabeza crear noticias falsas crear juicios falsos que han terminado por dañar la imagen del partido pero claro cuando se ve también en la televisión pública no sé qué opinas al respecto de lo que pasó el otro día con el programa de Xavier Fortes y Héctor Ibeca que quedó fuera que uno se cansa de que las mismas fuerzas políticas sean las que sean ninguneadas y que encima la persona o el grupo que está haciendo el programa que a sabienda deja un partido una fuerza política con bastante representación fuera encima dice me están atacando no, no no le estamos atacando le estamos diciendo que usted está dejando a una fuerza política fuera de un debate público que además financiamos con nuestros impuestos lo que sucedió con con Héctor Ibeca que citabas fue este jueves este jueves pasado este último jueves forma parte voy a recordar el contexto Rubén si me lo permites brevemente forma parte de un conjunto de programas especiales para las elecciones el 28 de mayo que desde el mes de febrero está desarrollando televisión española a través del canal 24 horas a través del programa la noche en 24 horas a fecha de hoy la noche en 24 horas en los últimos 11 jueves ha emitido programas especiales sobre las elecciones autonómicas en las las comunidades que tienen que tienen elecciones el 28M finalizará este 4 de mayo con el especial de Madrid que también tiene elecciones el 28M y eso y eso y estamos siendo bastante suaves en el diagnóstico en el diagnóstico de las repercusiones de lo mal que se ha hecho según según el interés de quien de quien lo defienda y ahora te diría por qué Rubén eso ha sido una aberración democrática ha sido un comportamiento abyecto denigrante en términos profesionales vergonzantes para RTVE es intolerable es intolerable el diseño de esos especiales que se han desarrollado durante 11 semanas y que este jueves tendrán su colofón con el duodécimo programa de la Comunidad de Madrid y es intolerable es intolerable porque eso es un diseño predeterminado por parte de Televisión Española como ha recordado Rubén por si algún compañero o compañera se ha incorporado yo soy consejero del consejo de administración o sea yo estoy allí y estoy en los debates y promuevo y intervengo en esos debates y lo dije el 30 de marzo en un consejo de administración el formato de estos programas especiales tiene dos objetivos en concreto uno fundamentalmente favorecer a los presidentes y presidentas autonómicos o sea favorecer el bipartidismo por eso se ha hecho para favorecer el bipartidismo segundo elemento directamente diseñar la conciencia para expulsar para expulsar del espacio mediático de la noche en 24 horas a las fuerzas minoritarias insisto insisto que hablo en los términos del marco del programa especial de cara a las elecciones del 28 de mayo ¿por qué quiero insistir en este marco Rubén? porque luego en redes y lo veo con cierto disgusto con bastante desazondiría se centra la crítica en un compañero el presentador Xavier Fuertes que voy a aprovechar también para reivindicar para reivindicarlo como gran profesional lo voy a reivindicar como gran profesional en su conjunto en su trayectoria en su carrera de RTVE pero aquí estamos hablando de otra cosa aquí estamos hablando de que él está como parte importante de un programa que tiene un director no es Xavier Fuertes el director esta estructura de los informativos de TVE tiene una jerarquía muy importante el principal responsable es el director de informativos de RTVE que es el responsable de verdad de este fiasco de este quebranto a las libertades periodísticas que se han ejecutado en este programa donde se ha hecho un diseño insisto con el fin de favorecer el bipartidismo y expulsar a las fuerzas minoritarias y has comentado el caso de Valencia Héctor y efectivamente el caso de Valencia resulta que el presidente de la comunidad tiene 23 minutos y medio de emisión y el vicepresidente de la comunidad Héctor Illueca tiene 35 segundos de presencia y luego y luego y voy a cuestionar aquí insisto porque estamos hablando del marco del programa dice el compañero Xavier Fuertes que lo que se pretendió realmente en el diseño de escaleta era darle un tiempo proporcional a su presencia en los parlamentos autonómicos tampoco es cierto porque bajo ese bajo ese criterio Unidas Podemos debería haber tenido un espacio creo que es del 7-8% del conjunto de los 52 minutos que duró ese especial y tuvo y tuvo 35 segundos no tuvo ni un 1% tuvo mucho menos tiempo que Vox pero no solamente acaba Rubén en Valencia Valencia ha sido el último es que en Aragón en Aragón sucedió lo mismo en Aragón sucedió lo mismo en Aragón siendo el PSOE y el PP en términos de representación en el Parlamento aproximadamente el 62-63% del conjunto de diputados y diputadas tuvieron una presencia del 91% del tiempo es que Podemos en Aragón Podemos de emisión Es que es un escándalo es un escándalo Roberto o sea una representación de un 8% y te sacan 30 segundos ¿cómo no se va a quejar la gente? Efectivamente y además Rubén hay otra trampa hay otra trampa que se ha mentido al Consejo de Administración se le dice al Consejo de Administración que se tendrá en cuenta que se tendrá en cuenta el criterio informativo periodístico que se valorará la importancia del acontecimiento en sí mismo y que sucedía en Valencia que estamos ante una comunidad de especial interés el 28-M Valencia va a ser un centro de interpretación demoscópico absoluto para lo que pueden ser incluso las elecciones generales y es en ese programa y lo ha recordado la pregunta Rubén cuando más se castiga cuando más se castiga a un candidato que está siendo uno de los candidatos con más potencia mediática y me parece un candidato que yo lo estoy conociendo a través de su trabajo de estos días Héctor Illueca que hace Pupa y como hace Pupa efectivamente como hace Pupa se le esconde insisto insisto estamos en una comunidad donde el 42% el 42% de la representación es del PSOE y PP y tuvieron el 70% del tiempo de emisión recordaba también recordaba Aragón PSOE y PP tienen el 51% y Copanel y Copanel 91% del tiempo de emisión con otro aspecto Rubén con otro aspecto especialmente delicado especialmente delicado que es lo que denuncié en ese consejo de administración del día 30 el artículo 50 de la LOREG dice que en periodo electoral como nos encontramos desde que se publica la fecha de las elecciones en el BOE 4 de abril entramos según la doctrina de la Junta Electoral Central en periodo electoral manda la ley orgánica del régimen electoral general la LOREG y el artículo 50 de la LOREG dice cuidado los gobiernos autonómicos no pueden entrar en campaña con esa posición de favor que tendrían porque pueden contar todo lo que han venido haciendo durante la legislatura dice cuidado una cosa es el mensaje institucional y otra cosa es el mensaje que ustedes tienen que dar solamente de campaña para el 28 de mayo ustedes no pueden aprovechar el poder institucional de lo que ha sido su tiempo de gobierno eso lo sanciona expresamente el artículo 50 de la LOREG que ha sucedido en estos 11 programas Rubén y que va a suceder el día 4 en Madrid que los presidentes y presidentas autonómicos han cogido la capa de torear y han dicho por aquí y por allá se han pasado el 50 de la LOREG por el forro de la capa de torear y esto lo sabía Radio Televisión Española y por eso creo que es gravísimo por eso creo que es gravísimo ya te digo ya te digo mira y si alguna noticia doy en este programa como primicia va a ser esta no es gran cosa pero es lo que va a suceder y no lo he dicho hasta ahora voy a actuar de una manera hiper proactiva en que este gran error cometido de manera predeterminada para favorecer determinadas opciones políticas y sancionar a otras ofertas políticas tenga sus consecuencias y aquí yo desde luego lo voy a solicitar tiene que ser muy pensada la posibilidad de un cese de las personas o persona que han aprobado en definitiva esta aberración insisto esta aberración y te diré más Rubén y además voy a aprovechar si me permites tu programa para si lo emitimos si lo emitís antes del del jueves para que se sea muy proactivo en intentar acabar en intentar doblarle el brazo a Televisión Española para que no cometa el gran error que estamos señalando en el programa de los jueves por la noche en el especial de la noche en 24 horas del día 4 de mayo porque Isabel Díaz Ayuso y Lobato PSOE y PP tendrán un espacio preferente como han tenido en estos 11 programas PSOE y PP y van a sancionar van a sancionar durísimamente la opción de Alejandra Jacinto e insisto vulnerando principios que están establecidos como de obligado cumplimiento la ley orgánica del régimen electoral general en este caso artículo 66 donde obliga la ley la ley obliga a mantener el principio de proporcionalidad y neutralidad y en un parlamento en un parlamento y he puesto el dato de Aragón donde PSOE y PP tienen el 51% de la representación no pueden tener el 91% del espacio mediático eso es pegarle un torpedazo una patada directamente al principio de proporcionalidad y de neutralidad y eso se hace con una intencionalidad de actuar en el proceso de las elecciones y eso es manipular la información es increíble es una cosa detrás de otra ¿no? o sea yo me imagino las personas bueno que esto ya no es solo que perjudique a un partido político como puede ser Podemos no, no esto se trata de que está perjudicando o sea que nos están engañando en nuestra cara nos están diciendo con estos porcentajes que deberían tener X representación estamos haciendo la representación que nos sale a nosotros de ahí ¿no? entonces eso ya lo que dije antes no es triste realmente es muy grave porque afrontar noticias falsas casi desde hace casi una década continuamente está uno continuamente a la defensiva y encima cuando uno se defiende o en redes ¿no? como tú bien decías lo del teléfono móvil a esa gente que se defiende los llaman hooligans ¿no? en el momento que y encima la otra persona se hace la víctima me parece una noticia estupenda que haya personas como tú dentro del consejo de Radio Televisión Española porque por lo menos nos haces ver cómo se mueven estos programas que obviamente y con pruebas en la mano o sea esto no es una opinión son datos establecen un marco para que el relato gire en torno al bipartidismo ¿cómo podemos hacer para democratizar Radio Televisión Española y que no sea siempre la que se somete al gobierno de turno? El agradecimiento Rubén es mío hacia hacia tu programa y hacia tu persona en concreto que te lo comenté cuando lo decías en redes que íbamos a estar en la entrevista yo lo entiendo como una obligación yo me debo tanto o más a la ciudadanía que con sus impuestos sostiene Radio Televisión Española que a la propia Corporación Radio Televisión Española tanto o más es más me debo más a la ciudadanía y yo tengo que contar esto lo tengo que contar también tengo otras acciones que no se pueden contar por supuesto pero porque tienen un marco de acción dentro de la corporación pero todo esto que es cierto Rubén y te lo reconozco no se cuenta ojalá hubiera consejeros y consejeras de los consejos de administración de a tres media que pudieran contar cosas parecidas que las escuchan ojalá pudiera ser así y dices una cosa muy importante Rubén fíjate hay un dato que no he dado y aprovecho para darlo la relevancia en términos de impacto en la ciudadanía en la gente que sigue estos programas que estoy hablando especiales de la noche en 24 horas en términos de seguimiento mediático es escaso no tiene ninguno de los 11 programas una audiencia superior al 1% no son más de 120.000 130.000 personas las que lo siguen frente a audiencias de millón y medio casi que pueden tener los telediarios nacionales de televisión española con un coste por cierto lo diré de 800.000 euros el conjunto de 12 programas dinero público dinero de la gente que nos está ahora siguiendo Rubén pero efectivamente la quiebra es una quiebra sistémica y es sistémica porque es una quiebra del sistema no es el error si cometes una vulneración de derechos y si llega más gente es más grave o no es más grave Cristina Cifuentes extravía dos cremas de Nivea no roba un Maserati no roba un Maserati pero la ejemplaridad que se le exige a una presidenta del gobierno es suficiente para decir señora por estos 6 euros usted se va a ir y así tiene que ser en una democracia de calidad faltaría más por eso es tan grave lo que está sucediendo en la noche en el 24 horas por eso es tan grave un diseño de producción de contenidos para ese formato que esté vulnerando la legislación que específicamente regula el tiempo de cómo se da la información en periodo electoral es una aberración y como Cristina Cifuentes se va por dos cremas de Nivea voy a buscar o por lo menos solicitar quién tiene que irse porque efectivamente en términos de ejemplaridad saltaba el otro día en redes sociales también Héctor Illueca y Héctor Illueca no es cualquiera y dijo lo que dijo en redes sociales y le contestó a Radio Televisión Española y puso los puntos sobre las IES y de lo que yo te digo Rubén ya te lo digo ya te lo digo no me gusta utilizar este argumento pero es así no tiene ni una fisura es así es así son hechos son hechos y eso no puede no tener consecuencias en términos de responsabilidad y ejemplaridad porque estás quebrando un principio esencial del comportamiento de la principal corporación audiovisual de España pública en periodo electoral y eso es muy grave yo te decía hay que animar que en redes la gente sea muy proactiva para ver si por lo menos si por lo menos en Madrid se consigue que esto no vuelva a suceder pero no descarto con que alguna fuerza política la que sea pueda ir a los tribunales no te digo a la Junta Electoral Central que también pero a los tribunales porque aquí se ha quebrado un derecho fundamental un derecho de ciudadanía en un periodo insisto muy delicado bueno Roberto te voy a hacer la última pregunta yo es que seguía con mucho interés los programas de Cintora de las cosas claras y ya que estoy aprovecho por ver que para ver qué pasa si si crees que tendremos un programa como el de Jesús Cintora de nuevo o si el propio Jesús Cintora ya no tiene carrera en televisión española y si es así ¿por qué? ¿quién mantiene a Jesús Cintora con ese veto? Citabas el programa de Julián Macías Pandemia Digital dije lo que lo que voy a recordar más brevemente Jesús Cintora fue despedido políticamente fue despedido políticamente en julio del año 2021 por esa correlación de fuerzas que lo sacaron de malas maneras de la emisión de televisión española se trabajó se trabajó desde octubre del 2022 octubre noviembre y en enero del 2023 de este año se cerró estaba cerrado un programa un programa de actualidad un programa de actualidad informativa con lo que te digo con esto Rubén que ya cuando hubo un intento de despedirlo y de censurarlo se consiguió avanzar es cierto que una vez cerrado esta posibilidad de la vuelta de Jesús Cintora que iba a volver en febrero marzo de este año volvió a tumbarse el proyecto vamos a seguir en ello vamos a seguir en ello por lo que por lo que te decía y decía toda tu gente porque es un valor esencial del fundamento democrático el fomento del pluralismo político porque es un valor esencial y además porque quiebra otra cosa Rubén y ahora voy a abrir si me permites en un minuto que termine este argumento de Jesús Cintora vamos a seguir con el tema de Jesús Cintora vamos a seguir con el tema de Jesús Cintora no se puede permitir no se puede permitir como le dije en el programa de Julián y recuerdo ahora Rubén que a mí una alta dirección de estas altas direcciones centrales que te he dicho antes que existen en RTVE y son tres o cuatro una de esas altas direcciones me dice Roberto ayer estuve tomando un café con Jesús Cintora y con el responsable de la productora que va a hacer el programa todo cerrado todo cerrado pasado mañana pasado mañana ya está todo ok con todas las firmas y mañana no será porque mañana tengo que ir a Moncloa mañana tengo que ir a Moncloa como dije en el programa de Julián y me reitero Rubén para hablar de otras cosas no para hablar de Jesús Cintora hoy que he cerrado con Jesús Cintora mañana voy a Moncloa para hablar de otras cosas en concreto para la presidencia del semestre europeo de España y al día siguiente de estar en Moncloa hablando de otras cosas me llaman y me dicen no puede ser no puede ser lo de Jesús Cintora pues eso blanco y en botella o dos patitas amarillo y dice pío pío y quiero decir una cosa Rubén es algo que no hemos hablado pero si me permites tertulianos tertulianos Jesús Cintora el programa Las Cosas Claras hacía un equilibrio bastante interesante bastante interesante de los periodistas y las periodistas que allí tenían voz ¿no? estaban allí ahí estaba Miquel Ramos ahí estaba Javier Aroca ahí estaba Gloria Ramos ahí estaba Ana Pardo de Vera y había también la misma gente en los términos del periodismo pudiéramos pensar más conservador he dicho por poner un nombre por poner un nombre Miquel Ramos a ver en qué programa de RTVE desde que estaba Miquel Ramos en el programa de Las Cosas Claras ha vuelto a estar Miquel Ramos ¿qué hacía Jesús Cintora en su elección de tertulianos? favorecer el pluralismo político insisto ese valor esencial de la construcción democrática ¿qué sucede ahora? y esto es lo que te quería decir Rubén ¿qué sucede ahora? pues que los tertulianos se eligen salvo este excepciones y los hay de extraordinario nivel pero de manera mayoritaria los tertulianos de los programas de la mañana de televisión española y también en parte de las mañanas de Radio Nacional y de las noches el 24 horas se eligen de una manera muy importante a golpe de llamada de teléfono de un partido político un partido político levanta el teléfono habla con esas altas direcciones de RTVE da el nombre de un periodista y de una periodista y le dice que le gustaría que estuviera en ese programa ¿y por qué da ese nombre? pues porque ese periodista acude a ese político porque le hace falta dinero por ejemplo no olvidemos que cada vez que veáis a un periodista a una periodista en las pantallas de TVE están cobrando 300, 350 euros eso no es cualquier cosa eso no es cualquier cosa si estás Rubén 10 programas uno por semana en la noche en 24 más en la Hablando Claro y en Radio Nacional si estás 10 a 350 3.500 euros hombre ahí ahí entendemos entendemos a veces el corporativismo que sucede en redes sociales cuando suceden algunas de estas cosas ¿sabes? y luego también digo ¿por qué ese periodista va allí a golpe de recomendación de teléfono de un partido político? ¿por qué tú me mandas la noche anterior tu argumentario político por ejemplo sobre el conflicto de Doñana por ejemplo tú me das tus argumentos políticos que yo ya sé cuál es mi papel además de que me los crea de que me los crea digo el periodista o la periodista que en ese entorno pueda hacer de vocero de esos partidos políticos pues además de eso me llevo me llevo un buen dinero ¿que sucede en el conjunto de tertulianos y tertulianas? no no sucede en el conjunto de tertulianos y tertulianos no voy a decir nombres del sector y lo voy a decir así apesebrado apesebrado de quienes van allí porque no tienen otro sueldo y se lo ganan en RTV a golpe de recomendación de un partido político pero que quiero que sepáis Rubén tú lo sabes pero tu gente que muchos de los que están allí están para defender ese extra de 3.500 o más porque en algunos casos cobran más de 350 euros ahí hasta hasta 6.000 euros y 7.000 euros mensuales como no voy a defender yo ser tertuliano o tertuliana como decía Carlos Taibo en un libro que os recomiendo contra los tertulianos los tertulianos son un arma de destrucción masiva de la decencia informativa en algunos casos con todas las excepciones que las hay en RTV también claro pues vuelve a ser muy grave lo que me estás diciendo que un partido político levante el teléfono para colocar un tertuliano a de hoy a fin es grave y bueno antes te había dicho que era la última pregunta pero era la penúltima es muy grave lo que me estás diciendo bueno la última pregunta es si has recibido presiones porque nunca te preguntan a ti a tu persona si has recibido presiones para que no vayas a pandemia o a Canal Red o aquí o donde sea no no he recibido presiones no he recibido presiones pero te lo voy a contar Rubén por la sonrisa esta pícala que dices que quiere decir esa sonrisa pícala Roberto no he recibido presiones creo que no he recibido presiones creo me voy a permitir ese ese halago porque llevo 33 años decía casi 35 son 33 en concreto los que llevo y ellos saben ellos saben que bueno he recibido muchas presiones durante muchas décadas en RTV he pasado por he pasado por por sanciones por expedientes disciplinarios por cuando he actuado en defensa de la libertad de información en denuncia de la manipulación informativa he tenido cuatro o cinco expedientes disciplinarios me han sancionado con empleo y sueldo y como la única pega que tuve en aquel proceso de expedientes masivos fue que me hubiera gustado que me despidieran me quedé a las puertas de un despido pero no lo conseguí evidentemente para ir a denunciar a los tribunales y luego intentar resarcir ese derecho como se consiguió cuando me sancionaron con 20 días de empleo y sueldo por denunciar la manipulación informativa fuimos a los tribunales y se me se me reconoció ese derecho y se resarció por parte de RTV lo que habían irregularmente sancionado ¿qué te quiero decir con esto Rubén? hombre tengo un armazón tengo un amurallamiento que se caracteriza en RTV que si me llaman me amenazan y me extorsionan tú vas a ser el primero en saberlo o Rubén o Canal Red o Gregory o Contexto el primero que me llame y me diga o yo mismo en redes sociales y eso lo saben porque no me voy a callar pero no yo yo no tengo ningún mérito insisto Rubén yo me debo me debo al derecho de ciudadanía que es el que construye de verdad esa enorme libertad democrática sonreía y te decía pero si le pongo significado lo que si está sucediendo lo que si está sucediendo es que recibo llamadas recibo llamadas para vamos a vernos tenemos que hablar vente a Madrid y comemos hombre es que lo que estás diciendo Roberto tiene sus consecuencias y repercusiones es que no del todo es así vente y hablamos eso si está sucediendo a partir de lo que estoy exponiendo en vuestros programas Rubén eso si está sucediendo creo creo que saben que todo lo que me digan hombre salvo que me digan cosas en ese respeto de decir te ruego Roberto que estas cosas no las digas pero insisto yo sé separar después de 35 años casi como profesional yo sé separar donde está el ámbito de transparencia que lo que yo guardo es información que debe ser conocida por parte de la opinión pública yo sé sé manejarme en esa frontera me puedo equivocar me puedo equivocar pero voy a seguir haciéndolo sin ningún problema porque mérito insisto Rubén el que tenéis vosotros sé que en redes algunos compañeros compañeras comentan mérito tenéis vosotros mérito tenéis vosotros esto lo decía Iñaki Gabilondo en un libro que escribió yo creo que fue el último a ti de quien se ríen cuando dices que quieres ser periodista Iñaki Gabilondo cuando le preguntaban las presiones del grupo Prisa en el Hoy por Hoy de la cadena SER Iñaki Gabilondo decía presiones yo presiones el compañero del periódico del pueblo más pequeño de León que si tiene una información contraria al ayuntamiento le llaman le retiran una campaña institucional al periódico y le meten un viaje que tienen que despedir a cinco o seis compañeros ahí se reciben las presiones recibir presiones en mi caso como consejero de RTVE pues va en el sueldo va en el sueldo Rubén y ahí vamos a seguir claro que sí pues muchas gracias por venir Roberto espero que sea la primera de muchas porque yo creo que bueno yo desde que me meto en el en el activismo con los años me he dado cuenta que parece que lo mediático es casi más importante que un propio movimiento un partido o lo que sea al final los medios son los que o creo los que establecen esa charla que tenemos después los domingos con la familia o la que tenemos con los amigos o con la pareja o con quien sea y claro si esos medios están controlados de una forma y la gente no es consciente de cómo se gestionan esas tertulias esos programas quién hay detrás si no somos capaces de poner un poquito de luz en la oscuridad no vamos a ser capaces de cambiar esta sociedad para bien y por eso te agradezco que estés del lado de la luz un placer un placer Rubén y ese piropo para terminar trasládalo que la luz cierra a toda la comunidad que está en tu programa y en tantos otros y de ellos de ellas es el mérito yo enormemente agradecido por la invitación bueno muchas gracias Roberto chao me lo puedes leer si eres tan amable